Hace mucho tiempo, en una dimensión alterna había un héroe, un chico con poderes de turboenergía llamado Mads McGrath y su compañero robótico super avanzado, Steel. Él y Mads eran los mejores héroes en su mundo. Tenían trajes increíbles y poderes geniales que nadie ha visto. Lo usaban para derrotar a los villanos y salvar a las personas de su planeta. Pero un día, esas cosas se ponían algo diferente. Mads, ¿dónde estamos? No sé, Steel. Mads es un honguero negro. Mads Steel, no. Mads, ¿dónde estamos? Parece que en otro planeta. No sé, no sé. Venimos juntos. Identifíquense ahora. Tenemos que detener a Makino. ¿Quién es Makino? Es una poderosa forma de dieta inorgánica. Un devorado de buenos, un paréntesis ropa de retros con los ultralims. Tenemos que detener a la superliminata de que sea demasiado tarde. Pero no salvar a la tierra, creemos. O sea, era el final de todo. ¡Se acaba el tiempo! ¡Suscríbete!